Hola, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este proyecto, Avanzada Sinfónica, que es un proyecto que tenemos trabajando cerca ya de un año y pues estamos muy entusiasmados en compartírselo y ya en 10 días tenemos nuestra primera función. Pues les voy a presentar a quienes me acompañan aquí esta tarde, el maestro Alejandro Cervantes, quien es el productor musical y arreglista del concierto, los señores Chetes y Pato Machete, y el maestro Roberto Hernández, que es el director de la Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues como ya a lo mejor habrán visto en el póster, tenemos la fortuna de contar con seis de los exponentes más importantes del movimiento que se le conoció, la Avanzada Regia, que son grupos que surgieron a finales de los 90s y que fueron muy importantes nacionalmente e internacionalmente, y que bueno, nacieron aquí en Monterrey. Y bueno, pues nos van a acompañar así por orden como están en el póster, va a estar Chetes, está Pato Machete de Control Machete, está El Gran Silencio, nos acompaña también Clemente Castillo y Charlie Castro de Jumbo, nos acompañan Gil Cerezo y Omar Góngora de Kinky, y también nos acompaña Jonás de Plastilina Moshe. Entonces, bueno, los dejo con ellos y otra vez gracias por acompañarnos. Gracias. Pues si nos quieren platicar de qué se trata el proyecto, si nos lo pueden detallar para conocer cómo surge la idea de la Avanzada Informática. Bueno, la idea surge de Diego, realmente. Siempre trae ahí cosas novedosas. Bueno, pues la rebotamos entre todos. Entonces, sí, la idea fue hacer un poco un homenaje con la Sinfónica a este movilito, ¿no?, que fue la Avanzada Regia. Yo llevo aquí en Monterrey 22 años, es prácticamente el tiempo que tiene la Avanzada Regia. Entonces, conozco muy bien a la mayoría de hace mucho tiempo, muchos son muy buenos amigos, tocados con algunos también, y en el momento en que hablamos de hacerlo, llevarlo a una Sinfónica, pues, es un proyecto muy interesante, porque la Sinfónica, por lo general, ahora se está empezando a utilizar muchas cosas, pero, pues, nunca se prestó para esto. Y llevar el hip-hop a la Sinfónica, llevar el rock a la Sinfónica, llevar, no sé, el estilo del rock, del gran silencio que tiene mezcla también, con la cumbia, ¿no?, y con todas estas cosas, pues, sonaba muy interesante, y, pues, es un proyecto que ya está terminado, ya lo vamos a presentar, y creo que están bastante contentos los que han escuchado, lo que vamos a hacer. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que para nosotros, creo que puedo hablar por la mayoría de los compañeros y amigos, pues, es un honor, ¿no?, viniendo de entrada, pues, por parte de mi compadre, Colacho, que así decimos nosotros, finalmente, y, bueno, y toda la organización que está involucrada, ¿no?, poder tocar con la Sinfónica, creo que para todos es una especie de sueño hecho realidad. Nosotros somos más bien, pues, creo que la mayoría músicos que fuimos aprendiendo ahí, como poco a poco, por inquietud, y porque nuestros amigos nos fueron enseñando, pero no somos, a lo mejor, las personas más educadas musicalmente, ¿no?, y creo que el tener la oportunidad de poder juntar a tantos elementos y jugar con, de repente, las composiciones que hemos podido, a lo mejor, armar, y ahora representarlas por medio de una Sinfónica, pues, es siempre como un viaje, creo que nuevo y una experiencia bastante interesante. Muchas gracias por la invitación a todos los que lo hicieron posible, y gracias a ustedes por estar pendientes. Entonces, se va a poner bien bueno, así nos esperamos a ponerse que el 25 y el 26, para que lleguen temprano, y creo que va a ser también el inicio de varias cosas muy interesantes. ¿Es el inicio de una gira, o son dos fechas únicas en Monterrey? Por ahora, tenemos dos fechas. Sí, por ahora, pues, es un proyecto que estamos probando, por así decirlo. Son las únicas fechas confirmadas, no hay ninguna otra fecha, es la única oportunidad. Realmente, para todos, va a ser una sorpresa, y nos vamos a enterar todos a ver cómo se escucha, que ayer, de hecho, tuvimos el primer ensayo, y creo que va a estar muy bien, se escucha increíble, va a sonar muy bien. Y, bueno, ya nos enteraremos ese día si esto da para más. Esperemos que sí, esperemos que sí, porque va a ser un gran concierto. Un gran concierto. ¿Queda únicamente en un concierto, o se puede estar grabando, para un DVD, un CD especial? Estamos... Se va a grabar, creo que como archivo, ¿no? Sí, ahorita va a quedar solamente como archivo, pero... Se va a grabar, creo que sí, en multitrack, pero no precisamente cada otro canal, sino como la orquesta, y luego los cantantes, y así. Pero, como decía, Diego, va a ser así. Se funciona, se sale bien, vamos a ver más fechas, ¿no? ¿Qué es lo que más trabajo les está costando? Acoplar las voces, hacer los arreglos, por ejemplo, de hip hop a simpónico, de rock, o... Fíjate que fue un reto interesante, pero... no sé, es muy buena música, digo, por eso, por eso es la avanzada regia, tampoco, digo, no estoy trabajando con algo que va a experimentar, no, es algo que ya está ahí, que es parte de la historia de esta ciudad, y simplemente fue, como te digo, muchos los conozco muy bien, entonces fue un poco imaginarme también sus personalidades, sus inquietudes, las cosas en las que ellos se basaron también, las cosas que les gustan, y pues plasmar todo eso con la orquesta, ¿no? Mencionan que ayer fue su primer ensayo, ¿cómo ha sido complementarse con los agregantes de la orquesta? Pues, los muchachos, bueno, allá está el director de la orquesta, allá. Sí, el proyecto de la avanzada sinfónica surge a partir de esta idea de homenajear al movimiento de la avanzada regia, y nosotros, el TEC de Monterrey, la orquesta sinfónica del TEC de Monterrey, vimos la necesidad de hacer este homenaje, nos encantó mucho la idea de Diego, lo gustó mucho. Y, para nuestros jóvenes músicos, es algo inspirador el poder hacer esta música, significa que les estamos presentando a personas que emprendieron un camino hace más de 20 años, y fueron muy exitosos, a golpe, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha creatividad, y, por supuesto, tino y buena música. Entonces, para este grupo de jóvenes músicos que conforman una orquesta sinfónica, es muy, muy alentador y muy inspirador poder trabajar con gente que ha llegado tan lejos haciendo música. Entonces, ayer, que era la pregunta, ¿tú bien?, que fue el primer ensayo, fue bien curioso, porque cuando yo empecé el ensayo, 20 minutos antes, ya todos, 73 personas estaban sentados en su lugar, cosa que es rara, cosa que no sucede, no sucede tan a menudo, este, pero es muy, muy alentador, ¿no?, ver que todos estaban muy emocionados con lo que iban a explorar, y, la verdad, fue un muy bonito ensayo, este, vamos a estar trabajando toda esta semana en la semana que sigue, en estas, en estas piezas, como te digo, lo que está, está muy emocionado con el proyecto, y expectante del resultado que esto pueda tener, entonces, a nosotros nos gustaría invitar al público a que vieran tanta música creada en un momento que fue exitosa y que llegó a Monterrey, y a la cultura, y al arte musical de Monterrey, a un plano internacional, gracias a estos intrépidos jóvenes, hoy, homenajeados con la, el ensamble musical máximo de la música que es la orquesta sinfónica, espero que, que sea muy grato para todos. ¿Cómo escogieron el talento? Porque obviamente, la avanzada dio muchos nombres, ¿no? Pero, ¿qué tenían estos artistas para que estén en todo este proyecto y están abiertos, no sé, a que a lo mejor alguien haya, diga, oye, yo quiero estar, dame chance, quiero entrar, que se incremente el elenco? Sí, mira, esta fue una primera parte, realmente, evidentemente, creemos que es un proyecto que tiene un futuro, porque, te repito, es la avanzada de Monterrey y es a su máxima presión, ¿no? Entonces, los primeros seis que se escogieron fueron los que, realmente, yo que fui el enlace, digamos, entre Diego y los artistas, eran los que tenía más cercanos, los que tenía más, digamos, a la mano, ¿no? Son los primeros que pude hablar y como seguía, fue como, no tuvimos, no tuvimos que hablar mucho, fue lo bueno, después, oye, vamos a hacer esto, lo quieren hacer, vámonos, ¿no? Entonces, fue como muy rápido poder contactar con ellos, pero por tiempos ya no podíamos hacer más. Entonces, empezamos con estos seis y evidentemente, si sigue creciendo el proyecto, invitaremos a los demás y seguiremos haciendo, ¿no? Todo esto que nadie hasta que terminemos con todos, con todos los discos, allá para 2035. Bien, dices que esto va, va a ser como una prueba de comunicación al público, puede ir creciendo, ¿esto podría ser el evento que junte a Control Machete a Fermín, a Dios y a ti? ¿Qué difícil? No creo. Yo creo que si no nos hemos juntado es por algo, ¿no? También, y creo que de alguna manera, pues, los tres, escogimos o necesitamos diferentes caminos en algún momento y creo que por eso no estamos juntos, ¿no? Como a lo mejor tampoco está juntos Zurdo, o sea, creo que de pronto, pues así pasa, ¿no? Yo mucho tiempo a lo mejor si me pregunté si tendríamos que haber hecho otra cosa para que no sucediera, que nos separáramos, yo bien, estoy convencido que tenía que ser así, que la historia de los tres la teníamos que empezar a escribir a partir de que el control ya no existía o que se quedó parado, por así decirlo. Pero ojalá, Porque también de alguna manera si se buscó involucrar a mi compañero Fermín, por ejemplo, creo que no se logró como acomodar, pero bueno, ojalá ahí se pueda en algún futuro, ¿no? Yo siempre estoy abierto, pero creo que no hace falta finalmente y creo que estos seis artistas en este caso, o como decíamos ahorita, los demás que pueden estar también fuera, son más grandes finalmente que una banda que tuvo que ver con esa época, no estamos hablando precisamente de la era, no nada más de una de las bandas, ¿no? ¿Cómo va a estar estructurado el show? ¿Ya tienen cuántas canciones van a integrar el set list? ¿Quién abre? ¿Quién cierra? Todo estaba, pero pues, se lo dejamos a ese día. No podemos soltar todas las cantas ahorita. ¿Podría haber la posibilidad de ver, por ejemplo, a Chetes cantando un tema de control machete, a Pato, un tema de gran silencio? Ese no estamos soltando. Eso no estamos soltando. No, pero yo creo que sí. Yo creo que finalmente también es eso, ¿no? Creo que se abre una posibilidad enorme, ¿no? Hoy por todo, nos dimos cuenta más bien de eso, de entrada, desde que mi papá nos presentó el proyecto. Y bueno, era también como muy natural porque como él dice, todos hemos trabajado con él de una u otra manera, ¿no? Entonces era muy natural y bueno, viniendo con la idea de la sinfónica y tal, era como un no-brainer, ¿no? Pero yo sí veo que gente a la mujer en Guadalajara va a querer ver el mismo espectáculo o gente en el Depth. Entonces, por eso creo que también tiene una posibilidad, ¿no? Y como bien dicen mis compadres, pues también se pueden agregar muchos otros personajes, muchas otras canciones y se puede, le puede dar vuelta a la República o a Latinoamérica si por ahí nos hacen con la invitación y el favor de llevarlos, ¿no? Se están perdiendo. Exacto. ¿Ustedes que vivieron tan desde adentro lo que fue la avanzada de Riquia? ¿Creen que exista la posibilidad de un volumen 2? No sé qué, hay mucho talento, ¿no? O por DJs puede ser. O por DJs. Yo creo que sí, es que se presta precisamente como platicábamos, ¿no? Finalmente, bueno, si vemos la lista de canciones, creo que quedan muchas canciones clásicas que se hicieron en Monterrey, ¿no? Y bandas que a lo mejor no fueron exactamente a nuestra generación, pero de una generación antes o después y que también son igual o más importantes, ¿no? Entonces, creo que hay mucho campo, ¿no? Creo que precisamente ahorita no tenemos nada programado ni nada listo. Después de esto tenemos que ver cómo sale la primera cita, por así decirlo, pero si nos hacen el favor, así que de apoyarlo, el proyecto, si nos siguen haciendo el favor de venir a cubrir la nota precisamente, a hacerle ruido al evento, creo que puede salir muy bien y creo que puede ir creciendo. Ojalá, esa es la idea, ¿no? precisamente. ¿Saben del éxito? Lo vimos, por ejemplo, en el curso de Historia cuando estuvieron, que a pesar de que estaba lloviendo y quedara al aire, la gente ahí estuvo. Sí, yo creo que algo también que creo que es bien importante remarcar es que finalmente pues sí somos personajes que hace 20 años arrancaron, pero seguimos vigentes, seguimos trabajando todos, ¿no? A lo mejor como decíamos ahorita, ya no está al control, ya no está zurdo, pero bueno, mi compadre tiene también tres, cuatro discos de solista, ¿no? No sé yo, un disco en vivo, yo también, Jonás también tiene su carrera de solista, ¿no? Los Jumbo siguen trabajando juntos, Inspector igual, entonces creo que es bien interesante ver cómo finalmente sí seguimos todos ahí, de alguna u otra manera, haciendo lo que nos gusta, ganándonos la condición día con día, porque creo que vivimos todos de la misma forma, no haciendo esa condición diario, pero creo que el tener la ventaja de hacerlo como nos gusta es algo que nos inspiró desde hace mucho tiempo y que defendemos, yo creo que, con uñas y dientes, ¿no? Contra todo, y esto nos da una, creo que, pues posibilidad nueva y una especie de brisa ahí de refresco, ¿no? Pensar que también, como decíamos, hemos hecho algo que como dice mi compadre, a lo mejor va quedando para la historia y que bueno, ahora lo estemos recapitulando 20 años después, como decíamos, no de una manera nada más nostálgica, sino celebrando que seguimos aquí, seguimos echándole ganas y acordándonos que fue como empezamos, De alguna manera. Este evento, ¿cómo llega en sus carreras? O sea, ¿en qué momento llega? ¿Tenieron que detener la grabación de un disco para presentaciones, para enfocarse en esto? Bueno, acá, es algo que, como comentaban todos, nos emociona mucho poder tocar estas rolas con arreglos nuevos y estar también junto con grandes amigos. Yo estaba grabando un disco y todo, pero hace unos días que te vas a escapar nada más para los ensayos, encantado de la vida, ¿no? Por cuantos millones de nosotros, pero el tiempo para esto vale la pena hacernos. Totalmente, aparte, creo que no hay mucho sin preocuparnos, pues, o sea, a lo mejor todo lo que hacemos no me mete. ¿Cuántos años están trabajando acá? Exacto, eso es lo que voy. Cuando hacemos nosotros los arreglos o tratamos de trabajar en nuestros discos, o sea, lo portamos pendientes con eso, ¿no? Acá, sabiendo que están nuestros maestros atrás, pues, nos vamos a divertir. Lo más complicado va a ser escoger el outfit del día. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? A lo mejor en un smoking por la ocasión. eso también puede ser sorpresa. Qué bueno que haya llegado a ese punto. Todavía no se haya llegado a ese punto. Creo que el día que estemos todos juntos ya y hagamos el ensayo general de ahí. como madrinas, el mismo color, todos se han perdido. Algo se nos ocurrirá. No se preocupen. Ya ven que somos medio mitotetas. Es una celebración especial, un número de la avanzada de la novia. No. Son más aniversidad. Pues, digamos que son más de 20 años. Con eso. Ya saquen los campos. Gracias a todos por venir. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. Gracias, los esperamos. 5 y 6, ¿verdad? Bueno, sí, los esperamos a todos el 25 y 26 de enero, viernes y sábado. Las funciones son a las 8 y media ambos días. los boletos ya están a la venta en taquillas aquí del auditorio o a través del sistema Ticketmaster. Hay de todos los precios, hay desde 350 pesos. Y, pues, nada, los esperamos aquí. La función, la función para prensa va a ser el primer día, el viernes. Entonces, los esperamos, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. La duración va a ser aproximadamente de una hora y media. Hora y media, hora 40. Como un concierto normal. Más el cambio de vestuario. Exactamente. Perfecto. Gracias. Si no nos alcanza el tiempo, hacemos un intermedio. Exacto.